El Doudécimo Festival Internacional de Poesía de Granada, dedicado este año al nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, dio apertura el domingo con una feria de libro y otra de artesanía. Aunque la inauguración oficial del evento se realizará el martes, ayer se llevaron a cabo presentaciones en homenaje a Darío, a Mejía Sánchez y a la poesía centroamericana en general. Además se le dio la bienvenida a los poetas. La primera presentación de la tarde estuvo a cargo del escritor Jorge Eduardo Arellano, quien leyó dos antologías de la vida de Darío, una del chileno Eduardo Solar Correa de 1926 y otra del costarricense Joaquín Gutiérrez de 1951. El público de esta presentación, que se reunió en la Casa de los Tres Mundos, fue deleitado con las declamaciones de Juan Bautista Díaz, quien recitó magistralmente los motivos del lobo a Russell Bell y canto de Esperanza, todos de Rubén Darío. Otro momento que se robó la atención del público fue la presentación del coro y crescendo de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, bajo la dirección del maestro Juan Manuel Mena Ramírez y el acompañamiento de arreglos del Conservatorio de Música de Esa Alma Mater. 140 poetas invitados participarán en el festival y serán más de 5.000 personas las que se espera en las distintas actividades del evento, que finaliza el 20 de febrero. Las actividades programadas para este lunes son feria de libro, micrófono abierto, debilización de escultura de Ernesto Mejía Sánchez, feria de las artesanías, inauguración de los talleres literarios y un concierto musical.